Primero queremos agradecer a la librería GIL que nos acoge repetidamente para hacer estas cosas y nos trata muy bien. Y en nombre de la Sociedad Cantabra del Fantástico, pues tenemos el placer de presentar otra vez a José Antonio Cotrina, que viene a hablar de la conclusión de su trilogía, el ciclo de la Luna Roja, cuyos dos primeros ejemplares ya presentamos en su día, aquí en GIL. Como presentamos también en Las Fontes Pérdidas, hace muchos años, La Casa de la Colina Negra, quinto libro, quinta presentación. Quinta presentación. Si cada vez que escriba algo aquí lo vamos a traer. Y bueno, pues lo hemos hablado muchas veces, es un poco... yo no sé si todos lo conoceréis. Yo suelo decir que lo mejor, para no aburrir, es que cojáis, abráis las primeras páginas del libro, que ahí viene un resumen de su vida en Milagros. Pero bueno, para hacer un resumen más reducido... Naci, ya me estoy aquí. Sí, sí. Y en el medio ha escrito un montón de cosas, no solamente los cinco libros que hemos presentado, ha ganado un montón de premios que ya enumerar resulta un poco pesado. El último... Este año. Este año, hace muy poquito. Segundo premio Alberto Magno de novela corta de cinta ficción. Y bueno, pues... escribe muy bien. Si no, no lo traeríamos, no lo presentaríamos ni nada. Entonces, como muchas veces hemos comentado, es un poco complicado hablar de la tercera parte de una trilogía, que además esa es la conclusión, la esperada conclusión, sin soltar spoilers, sin decir lo que no se debe. Puede resultar hasta un poco descafeinado, porque se puede decir muy poca cosa del libro, pero algo podemos decir, ¿no? Yo creo que sí, algo podemos adelantar. Hay que tener cuidado, ¿no? Es lo malo, ¿no? Cuando estás hablando en el fondo de una obra que tiene dos mil páginas y vienes a presentar las últimas ochocientas, es muy complicado, ¿no? Intentar hacerlo y no desvelar misterios, sobre todo en una obra que se basa en los giros de tuerca, en las subidas revelaciones, en las sorpresas, pues ahí tendremos que andar contentos y tener cuidado. Yo no sé si habréis leído muchos o todos, el primer libro plantea una situación de base que muchas veces no hemos comentado, parece excesivamente blanda y tierna y muy vista. Y esta es la que me tendría que acompañar para vender los libros, y empieza ya pegando a cero. Yo lo que ocurre es que cuando me planteé esta obra, de entrada quería empezarla como si fuera una novela juvenil muy clásica, tanto que en primera instancia, en la primera redacción, que fue la que ella le dio, porque aparte de tener la suerte de haber contado con ella en un montón de presentaciones, también tengo la suerte de contar con ella como lectora de pruebas. Desde hace muchos años, todo lo que escribo, antes de tenerlo terminado, cojo y se lo mando para que me ayude su opinión. Y a veces es duramente sincera. Y en el caso de esta novela, recuerdo que dijo, ¿tú estás seguro? Esto es demasiado blando, esto es demasiado blanco. La niña que tiene varicela, que tiene las mejillas rojas, son rosadas, y fue muy llamativo. Y lo que me di cuenta de ese detalle, que a lo mejor haciéndola hasta demasiado blanco. Lo suavicé un poco, ese matiz juvenil, dejándolo también, porque no quería perderlo, pero por lo menos le quité las manchitas rojas a la niña de las mejillas. Es que mi idea era eso, era coger lo que es un principio clásico de literatura juvenil, tanto y tan manido que se puede llamar cliché, este personaje extraño, ajeno a la vida del protagonista, en este caso Héctor, que se le acerca en una noche de Halloween y le dice, tú muchacho, eres especial, eres alguien importante, esta tierra no es tu sitio, aquí no puedes desarrollar todo tu potencial y tienes que venir a mi reino, que es ahí donde vas a ser importante, donde vas a alcanzar tu destino y nos vas a ayudar a resurgir. Te necesitamos, chaval. Y el pobre chaval, pues incauto, ingenuo y además, también es conveniente decirlo, drogado por la pipa que está fumando el hombrecillo que se le acerca, pues cae dentro de su engaño, porque en el fondo es un engaño, y acaba en una ciudad encantada que se llama Roca Barancólia, una ciudad llena de peligros, llena de sombras, llena de angustia. O sea, él se da cuenta que él cree, como el resto de chavales que forman esta cosecha de Sam Hain, lo que da el título al primer libro, él cree en el fondo que va a vivir una aventura, que va a vivir una historia como las que él conoce de los libros, como las que conoce de las series de televisión, de las películas, y se encuentra de que exactamente sí, pero la versión dura, la versión, vale, esto es una aventura, pero aquí puedo morir. Y no solo eso, sino que el grupo de chavales con los que está, pues algunos de ellos van muriendo a lo largo de toda la obra. Empecé desde lo blanco y lo fui oscureciendo, lo fui haciendo más complicado, lo fui metiendo, no sé si sería el término adultez, o madurez, tampoco es eso, simplemente era ver cómo estos chavales van afrontando una serie de vicisitudes, cómo van enfrentándose al entorno también a ellos mismos, cómo van cambiando, cómo van convirtiéndose en algo completamente diferente a lo que eran en un principio. Luego ya la novela es más oscura y el final ya es completamente épico y ya casi prácticamente una novela adulta. Ya. Ya, casi la cuentas entera. Lo que sí está claro es que aquí, especialmente en el primer libro, que es una presentación, hay tres grupos de personajes, están los chavales, estos pobres que cuando llegan a lo que iba a ser la aventura de su vida se encuentran con que empiezan a fracasar y a enfrentarse a cosas para las que no están preparados. Luego están los personajes que ya viven en la ciudad, que son unos personajes tenebrosos, que en principio cuando te los presentan, pues piensas un poco en el cliché. Hay monstruos, hay momias, hay vampiro, hay mago, bueno, pues, y luego te das cuenta de que tienen ahí unas intrigas, unas motivaciones. Después hay un tercer personaje importante que es la ciudad. Sí. Y luego hay más cosas de las que da Cosa Blas porque plantea luego un cuarto grupo que es una trama alternativa de la que vamos a decir poco por si acaso. En cuanto a los personajes, pues hemos hablado muchas veces de ellos, en cuanto a que se plantea prácticamente lo que es un rito de madurez, el paralelismo entre lo que en esta vida normal y cotidiana es pasar de niño a adulto y la terrible adolescencia con lo que a ellos les pasa, que es un rito de madurez a lo oeste. ¿Tú lo ves así? Sí. En el fondo, toda la novela, no solo esta, sino muchas de las novelas importantes de literatura juvenil, son en el fondo pitor de paso. Como los protagonistas, los chavales van madurando, se van trabajando en personas adultas por las circunstancias, por todo lo que se enfrenta. Sin embargo, pues siempre hemos dicho, ah, pues el protagonista Héctor, qué majo, este otro que simpático, el otro que triste. Y yo, y lo voy a decir con permiso de la autora, que creo que está por ahí. Esto es lo que se llama encerrona. Pues hace poco me quedé prendada de una redacción en la que se daba una visión de los personajes, pues diferente. También es verdad que nosotros lo hemos leído como adultos y probablemente no hayamos caído en ciertas cosas. Y dice, entre otras cosas, de Héctor, el protagonista, queda prendado de Marina a la que odio de inmediato. Ojos azules, guapa y francesa. Creo que hay mucha gente que está de acuerdo con eso. A mí Marina no me cae especialmente mal. Pero, sin embargo, sí que es verdad que hemos oído hablar de Marina como una cursi y una simple que se dedica a un canal protagonista. He escuchado palabras peores que la definirán. Pero sí, ya es cierto. Pero tú hiciste a Marina con esa idea o la adornaste tanto porque te parecía que debía estar adornada. Lo tiene todo, la verdad. Lo que yo uso del caso es que yo cuando empiezo a definir a los personajes, cuando empiezo a describirlos en la primera obra, nada más aparecer, no solo los tengo en perspectiva de enterrada. O sea, aquí tenemos a Héctor, aquí tenemos a Bruno, aquí tenemos y los presento, sino que además pienso en cómo van a ser después. Y creo que algunos personajes pueden parecer que quedan cojos porque tengo la perspectiva, por ejemplo, de Marina, en lo que va a ser la parte final de la obra. Y quizá de entrada, lo que se ve de ella no es exactamente todo lo que yo quería mostrar. Por ejemplo, había partes que me tenía que guardar. Y quizá por eso sea que algunos digan, este personaje me parece un poco típico, me parece un poco no sé qué, no me termina de convencer. De entrada es perfecta y el chaval, este rebordete torpe que aparece, se queda loco por ella, sin que parece que haya un motivo real. No simplemente, oh, amor a la primera vista. Pero es que yo tengo toda la historia en la cabeza, toda la globalidad de la saga. Me pasa también, por ejemplo, con Bruno, este personaje que de entrada es completamente inhumano, pero como también tengo la perspectiva de lo que va a pasar con él, pues claro, al lector le choca, le puede crear cierta versión, pero es que yo sé lo que va a pasar después. La verdad es que lo que pasa con Bruno es terriblemente divertido.